Campiña, la arquitectura negra y el fin, paseando por Molina. Guadalajara al día, pastranazo, que caí tendilla. El Tajo, el Enar y el Tajuña, que llenan la reaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara. El día jueves 23 de abril o lo que es lo mismo, hoy celebramos el famoso Día del Libro, también el día en el que autores como Shakespeare y Cervantes se recuerdan de una forma muy especial. Así que espero y les deseo que también algún libro haya caído para poder seguir acompañándonos con nuevas aventuras. Dicho esto, vamos con los dos temas que nos ocupan en el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de la primera jornada sobre intervención de patrimonio que va a tener lugar durante este fin de semana en qué mejor enclave que en el Palacio del Infantado de nuestra capital. Después nos vamos a ir hasta la Escuela de Arte, donde también va a haber un encuentro con los distintos profesores de las distintas escuelas de arte a nivel nacional para hablar de los principales problemas que les ocupa a este sector. Así que estos son los dos temas que tenemos preparados para la tarde de hoy jueves. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues comenzamos hablando de arquitectura. Lo hacemos con el Colegio de Arquitectos, que han tenido la idea de hacer una jornada acerca de la intervención de patrimonio, de cómo tenemos que cuidarlo, de qué es lo que tenemos que conocer y sobre todo dedicado a especialistas, pero también a gente que esté interesada en cuidar en definitiva lo nuestro, para que los edificios luzcan como se merecen. Nos acompaña ya la presidenta de este Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara, Elena Guijarro. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también lo hace Carlos Luengo, vocal de Cultura de este Colegio Oficial de Arquitectos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de hacer estas primeras jornadas de intervención en patrimonio, con además unos ponentes de alta calidad que ahora vamos a repasar, y sobre todo en un enclave, como bien decía, que no puede ser, creo que el mejor que podemos tener aquí en la ciudad de Guadalajara? ¿Qué es lo que se va a tratar? ¿Qué es lo que vamos a poder descubrir en estas jornadas? Bueno, pues el convocar estas jornadas se realizan conjuntamente con la Junta de Comunidades, con los servicios periféricos de Cultura y Patrimonio y con la Universidad de Alcalá. Y entonces el hacer este evento, estas jornadas, es por poner un poco encima de la mesa las distintas teorías de intervención que se pueden dar ahora en la actualidad. Y sobre todo, el primer punto es que todos conozcamos la nueva ley de patrimonio de Castilla-La Mancha, que se aprobó hace dos años y que, bueno, pues como no ha habido tampoco quizá mucha necesidad, tampoco ha habido demasiada obra, pues está ahí y queremos, en primer lugar, que eso se exponga, se debata, y entre todos, pues la conozcamos un poco mejor. Entonces va a venir la jefa de servicio que ha coordinado esta nueva ley y a partir de ahí luego vamos a ver distintas intervenciones de ponentes con distintos criterios y, bueno, pues va a haber una parte de teoría, ejemplos prácticos, pero sobre todo el arrancar con la nueva ley de patrimonio y con un acto donde todos podamos aportar y aprender. Sí, es decir, que son unas ponencias que sí que se va a escuchar, pero también se va un poco a crear esa relación y las distintas opiniones que pueden tener cada uno de los arquitectos que allí se necesita acerca de cómo aplicar las distintas formas de hacerlo. Sí, sí, además lo que se busca precisamente es que cada ponente tiene como una forma de ver esa intervención y entonces se va a ver las distintas opciones, las distintas formas de acometer un edificio histórico y, bueno, pues sobre todo eso, que haya debate y poner encima de la mesa estas distintas maneras de verlo. Carlos, ¿cuáles son las principales novedades que nos trae esta nueva ley de patrimonio en Castilla-La Mancha? ¿Algo a lo mejor que así la gente le puede quedar en lo que sí que se va a ver modificado de forma notable? Bueno, en principio lo que hace esta nueva ley en general es proteger de una forma muy exhaustiva no solamente el edificio, no solamente la edificación, sino además el entorno y además, podríamos decir, todo lo que es el conjunto histórico en el cual se fijan los inmuebles o los edificios protegidos. Esto, lógicamente, a nivel en Guadalajara, que tenemos muchos conjuntos históricos, pues afecta prácticamente a la totalidad de los ciudadanos o de los habitantes de, por ejemplo, Pastrana, de, por ejemplo, Brihuega, de, por ejemplo, Atienza y de todos estos conjuntos que, lógicamente, al tener una protección total, pues resulta que están afectados. Y además, esta ley lo que hace va más allá de la arquitectura, porque ya protege también, pues, algunos elementos, por ejemplo, cualquier tipo de elemento que sea escultórico o que sea pictórico es mucho más amplia que no solamente una protección del patrimonio arquitectónico, va un poco más allá. ¿Cuál va a ser un poco el horario que hay planteado? Porque empezáis mañana viernes, desde primera hora de la mañana, con las distintas intervenciones, y es algo que se va a extender de todo el viernes y luego el sábado, además, con una idea muy original, que es una visita guiada precisamente en Alcalá, como bien decías, para ver in situ algunos de los ejemplos de los que vais a tratar en las conferencias. Sí, la idea es que el viernes la parte teórica sean las ponencias, digo, la exposición de la ley y distintas ponencias sobre distintos criterios, sobre ejemplos concretos también, y no solamente de edificios de Guadalajara. Se trata también de ver cómo intervienen en otros sitios, en otras provincias, o en otros casos singulares, para que nosotros también podamos aplicar lo que aprendamos en nuestra provincia. Quiero decir que, por ejemplo, Pilar Chías, que va a hablar de teoría a lo largo de la historia, pues va a hablar con un ejemplo concreto del escorial. Juan de Dios de la Hoz va a hablar de Lorca y de cómo se acometió la restauración de Lorca después de los terremotos. Entonces es muy curioso también. Y bueno, pues José Juste habla a nivel teórico, pero él ha intervenido sobre todo en Guadalajara, en la Catedral de Sigüenza, en la Concatedral aquí y en el Alcázar. Y luego por la tarde tenemos un teórico, bueno, teórico es un arquitecto, doctor arquitecto, y que es, pues ahora, creo que de lo más brillante ahora mismo de la rehabilitación, que es Rafael Manzano, que viene desde Sevilla a darnos la ponencia. Y bueno, pues Rafael Manzano, quiero informaros que existe un premio de rehabilitación que él recibió, que otorgaba una universidad americana de Chicago, y esa universidad ha instituido un premio en España, un premio de rehabilitación a nivel nacional con el nombre de Rafael Manzano. Y ya se han dado dos, ha habido dos convocatorias. Entonces, bueno, pues creemos que es una figura muy importante de la rehabilitación a nivel nacional. Y luego acabará José Luis de la Quintana, que es el arquitecto de la Universidad de Alcalá, a explicarnos toda la intervención que se está haciendo en Alcalá desde la universidad, y la visita del sábado se va a hacer guiada por él a las obras que se están ejecutando en Alcalá. O sea, que se va a poder, como bien decíamos, ver un ejemplo. Carlos, ¿quién puede participar en este tipo de, en estas jornadas de la intervención? Porque si estamos hablando que a lo mejor es algo más técnico en algunos aspectos, pero en otros aspectos es algo que nos interesa a todos, ¿no? Es decir, saber muchas veces cuando vemos un edificio que a lo mejor está recuperado, las distintas marcas que nos están marcando donde ha habido una rehabilitación, el por qué se hace de una forma u otra, todo eso, al fin y al cabo, es algo que se va a venir explicando en estas primeras jornadas, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver cuándo. El tema de la rehabilitación siempre ha estado sometida un poco a diferentes tendencias. Hay tendencias en las cuales ha habido a lo largo de la historia tendencias que lo que se trataba era de repetir exactamente los elementos aquellos que estaban deteriorados o que faltaban en un edificio. Otra especie de tendencia ha sido repetir, pero diferenciando, para no dar lugar a equívocos históricos, de tal manera que pudieras diferenciar las partes que estaban restauradas y las partes que estaban, podríamos decir, sin modificar, las originales. Qué bueno, que las originales hasta cierto punto, porque nunca sabe uno en un edificio si en un edificio del siglo XII, qué parte del edificio es del siglo XII o qué parte se modificó en el siglo XIV. Pero bueno, de cualquier forma, un poco la imagen global del edificio está. Por tanto, la gente, que yo creo que esto debe de ir, vamos, está abierto a todo el ámbito, podríamos decir, de la sociedad, porque es un tema, lógicamente, que puede interesar a cualquiera para tener una lectura clara de lo que está viendo, de cualquier monumento, de cualquiera. ¿A qué hora comienza mañana? La primera cita y la primera, bueno, la introducción, una presentación de lo que se va a ver. La primera ponencia a las nueve y media, ¿no? Es cuando tenemos esa primera cita, además va a ser un día muy intenso. ¿Hay que apuntarse de alguna forma para poder participar, tener algún tipo de coste, cómo hay que hacerlo? Pues no, es gratuito y sí que hemos pedido, en los folletos informativos, hemos pedido que la gente que esté interesada se apunte, sobre todo porque puede haber problemas de aforo, porque se va a hacer en el Palacio del Infantado, que como bien has dicho, hemos elegido el sitio ideal para poder hacerlo y el aforo es limitado. Entonces, hemos pedido que la gente se vaya apuntando, pues para ver si hubiese... ¿Cómo va el ritmo de gente que quiera participar? ¿Más o menos tenéis información? Pues ahora mismo, apuntados y confirmados, debía haber como cuarenta y tantas personas. A que sí que la gente apuesta, ¿no? Os agradecemos de verdad que hayáis apostado por estas jornadas de intervención de patrimonio, porque como bien decía, estamos en una provincia donde hay mucho patrimonio que cuidar, donde hay mucho patrimonio que, por desgracia, a lo mejor necesita una rehabilitación, ¿no? Pero lo importante es saber hacerlo, ¿no? Y que ver las distintas formas, las distintas opciones para hacerlo y que creo que es una experiencia, pues que no solo para los arquitectos, que evidentemente es algo con lo que convivís en vuestro día a día, sino también para la gente que quiera y que ame esta provincia, pues entender el porqué de nuestros edificios. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por estas jornadas de intervención y esperamos que tengan mucho éxito y que esta es la primera de más que tienen que venir. Pues muchas gracias a vosotros por dejarnos y por difundir estas jornadas y por echarnos una mano como estáis haciendo. Muchas gracias. Y animamos a toda la gente... Por supuesto. ...que aunque no estén apuntados... Que pueden ir, ¿no? Que puedan ir. Si quieren elegir alguna ponencia en concreto, toda la información está en vuestra página web del Colegio Oficial de Arquitectos. Y si quieren alguna, por ejemplo, Medina Zara, que me parece que es interesantísima, que va a ser una de las ponencias, como bien decías, además de una persona de las más fuertes ahora mismo en el mundo de la arquitectura, si quieren alguna en concreto también pueden hacerlo, incluso participar en la visita en Alcalá. Es decir que es algo abierto, participativo y que todo el mundo esté invitado a estas jornadas de intervención. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos vamos a celebrar el Día del Libro. Lo vamos a hacer con el Colegio Sagrado Corazón, que han salido de la calle, han montado un auténtico mercado medieval y vamos a ver cómo lo han pasado. ¡Vamos! Nos encontramos con Rebeca aquí en esta plaza próxima al Colegio de las Francesas, conocido por todos, que han tenido una iniciativa muy bonita. Nos han trasladado al Medievo a la vez que han querido celebrar el Día del Libro. ¿Cómo surge un poco esta idea y qué es lo que habéis organizado para hoy? Pues mira, esto es un proyecto que empezó a gestarse el año pasado. Es un proyecto que abarca tres cursos escolares. Empezamos el año pasado con el Corral de Comedias, con los Siglos de Oro, nos inspiramos en el de Almagro, porque siempre tenemos en cuenta el patrimonio histórico-cultural de nuestra región. Este año, como se estaba celebrando en Guadalajara, el noveno centenario de la muerte de Álvaro Fáñez de Minaya, pues nos decidimos por la Edad Media. Y en realidad hoy ya es la punta del iceberg, porque son muchas actividades que hemos hecho a lo largo de todo el año para acercar la Edad Media desde sus muy diversas facetas. La música, el arte, la ciencia, las matemáticas, la astronomía... Entonces esto es ya como un fin de fiesta. Hemos aprovechado que hoy es el Día del Libro para montar toda esta locura que veis. Y además tenéis talleres, ¿no? Hemos visto talleres, hay obras de teatro y malabares, un poco de todo, ¿no? Y al fin y al cabo han participado todo el colegio. Eso es. Están involucradas todas las etapas del colegio, infantil, primaria, secundaria... Hemos organizado un horario desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y bueno, desde todas las asignaturas, porque es un proyecto multidisciplinar, pues hemos preparado, nos hemos centrado en obras de la Edad Media, entonces hemos dramatizado los textos y casi todos los alumnos están actuando, otros vienen de público, pasean por el mercado medieval, porque en realidad también tenemos un mercado que es solidario, en el que hay objetos de artesanía que han hecho los alumnos, las familias, los profesores, y todos los fondos van a ir destinados a la ONG del colegio, que es Arenalde. ¿Cómo han recibido los niños esta iniciativa que vosotros le habéis planteado? Porque vemos a todos perfectamente caracterizados y viviendo totalmente un día de fiesta. Sí, la verdad que sí. Hoy estamos muy nerviosos todos, pero la verdad que con mucho entusiasmo ha sido todo muy enriquecedor, porque bueno, hemos estado mucho tiempo trabajando en todo esto y yo creo que ellos están encantados y nos lo estamos pasando muy bien. Para poder darle ejemplo como yo mil veces hago, hacer una castilla de San Andrés, un caballón, si yo... Bueno, estamos ahora con parte de las alumnas, que además están perfectamente caracterizadas. ¿Cuánto tiempo se ha llevado preparar estos trajes y además desde cuándo los tenéis? Porque lleváis mucho tiempo con esta temática medieval. Sí, nos avisaron más o menos desde el principio de curso de que íbamos a hacer esto del proyecto de Códices y Castillos y el traje pues yo me lo he comprado, pero a lo mejor hace dos semanas o así porque nos avisaron con antelación y eso. ¿Es complicado trasladarse un poco al medievo, sobre todo nosotros que estamos ahora ya en el siglo XXI, pensar como pensaba la gente de antes para meteros en los personajes? Hombre, los teatros que actuamos para aprendérselos son más difíciles porque es en castellano antiguo y claro, cuesta más y para coger el contexto y eso pues te cuesta más, pero practicándolo se consigue. Bueno, en general estés pasando un buen día, ¿no? Estamos viendo además que tanto mayores como pequeños están disfrutando, podemos hacer un buen balance de esta experiencia y os gustaría repetir algo así tematizado, ¿no?, para celebrar el Día del Libro. Claro, hay para todas las edades y está pensado desde los más pequeños hasta los más grandes de la ESO, como nosotras y hemos preparado también actividades, acabamos de hacer ahora un guiñol para los pequeños de infantil. Bueno, pues continuamos ahora, lo hacemos hablando de arte. Nos vamos a la Escuela de Arte de Guadalajara, ahí van a tener lugar también durante este fin de semana, tanto viernes como sábado, unas jornadas para docentes, para toda la gente que trabaja en el mundo del arte, sobre todo para tratar algunas de las cuestiones que más les preocupan. Nos acompañan ya la directora de esta Escuela de Arte de Guadalajara, Elena de la Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Pilar Capelastegui, que es la presidenta de la Conferencia de Escuelas de Arte de España. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de hacer estas segundas jornadas aquí en Guadalajara? Porque son unas jornadas que se hacen, cómo no, a nivel nacional y ha sido elegida la Escuela de Arte de Guadalajara para realizarlas. Bueno, pues la CEA lo que propuso a todas las escuelas era la idea de volver a hacer las segundas jornadas de Escuelas de Arte y preguntó a todas las escuelas quién quería ser sede para esas segundas jornadas y hubo unas cuantas escuelas que nos ofrecimos voluntarios para acoger estas jornadas y finalmente la CEA decidió que la Escuela de Arte iba a ser la sede para las jornadas. Pilar, ¿qué suponen estas jornadas, sobre todo para la gente que trabaja en el mundo del arte, en la docencia del mundo del arte? ¿Qué es lo que supone para vosotros? ¿Es un poco una puesta a punto, un reciclaje, una actualización de los temas que más os preocupan, sobre todo a la hora de enseñar esta materia que creo que es algo complicado? Muchas veces tiene su dificultad a la hora de saber enseñar algo que es eso, es arte, ¿no? Sí, en realidad lo que pretendemos es una puesta a punto y sobre todo una reflexión, una reflexión sobre los cambios en la pedagogía del diseño en estos últimos años. Es evidente que vivimos unos tiempos de transformación y que la pedagogía, la enseñanza, más que ninguna otra profesión tiene que estar en el momento, es decir, en el presente y casi en el futuro. Nosotros enseñamos para aquellos profesionales del futuro y hemos de reflexionar primero si los métodos de enseñanza son los adecuados y segundo, para qué tipo de profesiones estamos preparando. Todo esto nos lleva a plantear un encuentro entre profesionales de la pedagogía del diseño, profesionales del diseño y también las propias escuelas que en su nivel docente han hecho unas experiencias que son destacadas y las vamos a conocer entre todos. Muchas veces hemos hablado aquí con Elena en otras ocasiones de la cantidad de iniciativas que hacen desde la Escuela de Arte que al fin y al cabo yo creo que es lo que hace a los alumnos ser conscientes de lo que supone para lo que se están preparando en muchas de las ocasiones. Supongo que esos ejemplos también se van a llevar a estas conferencias a pesar de que sobre todo van a ser personalidades del mundo del diseño los que van a conferenciar. Lo bueno es que aparte de esas conferencias vais a tener unas mesas redondas en las que todos los asistentes vais a tener la oportunidad de dar vuestra opinión. Vamos a repasar algunos de los nombres que nos van a poder acompañar. Pilar, va a estar Guy Julier, ¿verdad? Mañana a las 11 de la mañana la primera conferencia con un diseñador. Es un pedagogo en realidad, es profesor de la Universidad de Brighton y él es el que asesora al Museo Victoria de Alberto de Londres en materia de diseño contemporáneo. Es decir, es una figura del diseño que hemos tenido la suerte de que mañana va a inaugurar nuestras jornadas y eso marca un poco el nivel al que queremos acceder en cuanto a la calidad de las ponencias que exponemos. Tenemos también otros nombres que van a participar en esa mesa redonda como son María Caso y Alfredo Kalowski. Exacto, ellos son también profesionales y docentes. María trabaja en la Universidad Computense de Madrid y Alfredo es un teórico también y trabaja en el campo de la arquitectura. Y bueno, al día siguiente tenemos a Nacho Lavernia que es premio nacional de diseño. Es decir, es desde el mundo profesional, pero también quiero señalar que entre otros nombres, porque después va a venir también Pierluigi Catermole, va a venir Delfina Morán, pero entre otros nombres quiero destacar que vamos a tener una reunión con la READ, es decir, con la Red de Asociaciones Profesionales de Diseño. Queremos caminar en paralelo, los profesionales del diseño y las escuelas de arte, porque todos nos estamos ocupando desde el futuro, ellos de su futuro profesional y nosotros de cómo los alumnos van a integrar y van a formar parte de ese futuro profesional. ¿Cómo se ve ahora mismo el futuro profesional del diseño en España? ¿En qué momento está viviendo ahora mismo? ¿Hay futuro? Por supuesto, el diseño, diseño es comunicación. Podríamos decir, si nos preguntamos si hay futuro en la televisión, en la radio, por supuesto, la comunicación es imprescindible. Lo que es evidente es que tenemos otros medios para comunicarnos, además de estos tradicionales, ya desde la segunda mitad del siglo XX. Y nosotros también hemos de servirnos de todos esos medios nuevos para conseguir que el diseño, que es comunicación, siga estando presente. Lo que nos gustaría es que evidentemente también desde las instituciones públicas hubiese un apoyo decidido hacia el diseño. Quiero decir, los gobiernos nacionales, autonómicos, han de hacer una apuesta, porque el diseño también es industria. Es decir, un producto bien empaquetado, bien diseñado y bien promocionado... Se vende mejor. No es que sea mejor ni peor, pero tú lo has dicho, se vende mucho mejor. Y eso hay países que lo han hecho muy bien. Italia, por ejemplo. Tú piensas diseño italiano y piensas calidad. Desde hace muchos años. Nosotros, nuestros pasos han sido más tardíos, pero estamos en muy buena posición. Lo que hay que hacer es continuar. Elena, supongo que para vosotros supone todo un halago, el hecho de que haya sido vuestra escuela la elegida. Van a venir profesores de todas las partes de España. Más o menos, ¿sabéis cuántos profesores se van a acercar a disfrutar de estas segundas jornadas? Sí, son unas 70 personas, unos 70 docentes que van a poder disfrutar de las jornadas. Y desde luego, la Escuela de Arte está encantada de acoger estas jornadas y acoger a todos los profesores que van a venir a ellas. Esto también se suma un poco al aniversario que estéis celebrando durante este año. Es un motivo más y al fin y al cabo creo que es un motivo de que la Escuela de Arte sigue caminando. Y que, como bien decía Pilar, hay futuro. Hay futuro en el diseño. Vosotros lo estáis demostrando buscando las distintas formas de enseñar, adaptando la enseñanza a lo que los alumnos piden. Y no solo eso, sino el mundo laboral, que es donde en definitiva luego se van a deberes lo que están demandando. Creo que es un poco lo que se intenta fomentar desde los docentes con estas jornadas y lo que la Escuela de Arte, en medida de lo posible, intenta aplicar. Sí, desde luego, en las escuelas de arte y en la de Guadalajara lo hemos tenido siempre muy claro, que la enseñanza del diseño tenía que ser una enseñanza muy ligada al mundo profesional, que fuese muy práctica. De hecho, sabéis que la Escuela de Arte ha colaborado siempre con ayuntamientos, con instituciones, y la exposición que se hizo en el décimo aniversario fue muy bien acogida y yo creo que todo el mundo que la fue a ver destacó desde luego la calidad de los trabajos que allí había. Entonces, es verdad que el trabajo en las escuelas yo creo que lo estamos haciendo, aportando enseñanzas de calidad, pero como bien decía Pilar, falta la parte de apuesta por parte de la administración y de creerse que efectivamente el diseño no es eso que hace cualquiera con un ordenador, sino que hay que saber diseñar y hay que valorar a los profesionales, que tenemos muy buenos profesionales en España y en Guadalajara tenemos muy buenos profesionales. Pues gracias de verdad por acompañarnos en la tarde de hoy, gracias Pilar por haber venido hasta aquí, por estas jornadas que van a tener lugar en Guadalajara, que es un buen momento para esa visibilidad de la que habláis, para que se sepa la importancia que tiene el diseño en nuestra vida, porque al fin y al cabo todo lo que nos rodea es diseño. Si nos paramos a pensar bien todo lo que pasa por nuestras manos a lo largo del día, siempre ha habido alguien detrás que ha confeccionado eso para que a nosotros nos resulte atractivo. Así que muchas gracias de verdad por acompañarnos, gracias Elena de la Cruz por siempre apoyarnos y apoyar el mundo del arte como bien lo haces. Gracias. Gracias a ti. Gracias también a vosotros por habernos acompañado un día más. Hasta aquí es hasta donde ha llegado hoy nuestro programa, pero eso sí, mañana nos volvemos a ver como siempre en Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!